Cerro y cheques, 672, 672 a la 1, 672 a las 2, ¿dónde está? 672, 672, acá viene el 672, es un regalito sorpresa. Seguimos con otro cobertor para el número 96. Número 96, aquí está. Un cobertor, dijimos que un cobertor. Sí, por favor, María. Gracias. Gracias. No. Otro cobertor, número 80. 80. 80, 8, 0. El número 80 a la 1, para esas ricas fogatas que hacemos en la noche y cubrirnos un poquito. Un cobertor para el número 80. ¿Quién dijo yo a las 2? Número 80. Número 80 a las 3, no salió. Otro cobertor para el número 353. 353. 353. Aquí viene. 353. Otro cobertor.